Un día más, un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma, ya estás aquí Y el paso que vivimos, es causa y es perfección Me busca el amor, que yo te usaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorable puente, se ha creado entre los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!